Ponga música porno, música porno. Sería algo así como... ¡Ah! ¡Ah! ¡Dame más! ¡Eres el mejor! ¡Nunca! ¡Nunca he sentido esto! ¡No! El porno. La verdad, sería algo así como... ¡Ah! 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 ¡Oh no! Constante, lo estoy en la pasión que digamos. No. No, yo estoy con la mujer y me hace eso. ¡Es que qué chucha! ¡No, por eso les hacemos el chucho! ¡Y se está muriendo! ¡No, por eso les hacemos el chau! Complácenos, complácenos. ¡Ay, no sé! Dale, dale, dale. Es como... A ver, el porno es como... ¡Ay! 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 ¡Sí! 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 ¡Muy bien! Me lo meto en Julio César, le tiene que apagar la tele. El amoroso. ¿Y el amoroso? El de verdad, el con cariño. El amoroso. El amoroso. El de verdad, el con cariño. ¡Se rió! ¡Se rió! ¡Pensó cuenta! ¡Se rió! ¡No, no, no, no! ¡Piensa! ¡Piensa! No, 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 no. ¡Chile, no! Espere, espere, pongámonos serios. ¡Por serio, por favor! Repetemos, por favor, este momento cúlmine del programa. No, 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 no. Cúlmine. Ahí viene. ¿Quién viene? ¿Quién viene? El burro, el cuatrero. ¿Quién viene? ¿Qué hago? Glenny. Me toca. Obvio. Te toca primero el más porno y después el más tierno, más amoroso. El de la Glenny interesas. Escuchemos la Glenny, por favor. Porque además este es un órgano dominicano, weón. Es del otro hemisferio, weón. Son hemisferios sur y hemisferios norte. Mira, porno es como... ¡Ay! ¡Ya! 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 ¡Sí! ¡Ah! ¡Ya! 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 Pero yo soy como más silenciosa, weón. A ver, dale. Como que me concentro más, cuando estoy calladita, es como... ¡Shh! ¡Shh! ¡Oh! ¡Gonzalo! 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 ¿Sabéis la conclusión? Te tienes súper engañado. ¿Por qué? Amigo mío, ¿por qué? ¿Por qué todo lo cachai esto parece? Es verdad. ¿Viste? Tú decís que me han fingido. ¿Quieren que le haga mi órgano? Pero eso es por amor. ¡Ya! ¿En serio? ¿Pero quieren que lo haga? ¿Cómo quieren que lo haga? El porno y el verdadero. Ojo, fíjense. Fíjense en lo siguiente. El órgano es distinto para un hombre que para una mujer. ¿Por qué? Porque ustedes estaban así como entregadas. Ya. ¿Me cachai, no? El hombre está entregando. El hombre está un poco más... ¿Lo obtuvo? ¿Queréis que lo obtuve? ¡Sí! El verdadero y el porno. Después, después. Es que lo voy a hacer. Pero por favor... Que venga una de las modelos. Que venga una de las modelos. Una de las modelos, por favor. Flavia. Flavia, por favor. No, mira. Al azar, eh. Así como que se me ocurrió. Entre todas dije Flavia. Flavia, por favor. ¿Este es tu asiento? Sí, por favor. No. Mira, quiero que te sientas como en tu casa. Como en tu casa. Que te relajes y pienses en algún momento íntimo muy lindo. Sin nombre. No queremos nombre. Y que te entregues solamente al placer. Son dos tipos. Primero, el que es como de película subida de tono. Y el segundo, el del amor propiamente de tono. Yo voy a hacer tu micrófono. El amor propiamente de tono. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Oye, tranquilo. Oye. ¿Podemos dejarlo acá? Ya, espérame. ¿Ese fue el porno o el amor? El fingido o el verdadero. No, fue el medio porno. El medio porno. El medio porno. Ya, vamos al otro, vamos al otro, al del amor. No fingido. El medio porno. Ah, ya. Ahora, escúchame. El de verdad también. Puede ser. Hazlo pero mirándome a los ojos. Y nunca se dan cuenta. Sí. No, nunca se dan cuenta. Flavia. Hazlo mirándome a los ojos. Yo voy a desear si estáis fingiendo. Yo voy a bajar el micrófono. No, para ella. Para que escuche. ¿Y ahora el verdadero? Sí, pero mirándome. Por favor. Muchas gracias, Flavia. Te pasaste. ¿Habemos algo así? No, estoy tranquilo. Queremos tu orgasmo. Estoy tranquilo. Pero es que no puedo, no puedo. No puedo. No puedo porque ahora es animador. No. Pero ahora tú crees como que eres de otra categoría que nosotros. No, porque sí. Somos el proletariado. ¿Qué onda? Que no ha querido cenar en el Mickey Mouse, en esta cuestión. Es que sería muy... No, el orgasmo, el porno sería demasiado pasado a Rosca. De verdad que no nos pasaría bien. Haz el verdadero. El verdadero. ¿El verdadero? Sí. No, no puedo. Es que no es demasiado de nada. Es que no lo hicimos. ¿Pero cómo? ¿Qué es lo que hacemos los hombres? No, no gritamos. No gritamos. Lo que hacen también. Lo que hacen también. Dilo, 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 dilo. ¡Re! 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 Hacen como... Así. Este es el hombre. Hacen... ... Me ponen como 10. ¿Se ponen como 10? ¿Ya me voy a optar yo uno de hombre? ¡Dale, dale, dale! No, pero escúchame, es que no tengo ruido. ¡Ey gas! ¡Ey gas! ¡Ey gas!